¡Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal! Hoy les traigo un mega haul de Jalara y es que no tengo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro paquetes de Jalara. Hay muchas cositas aquí, algunas las pedí yo y otras me las mandaron de regalo, así que bueno, vamos a ver qué sorpresa nos mandaron porque la verdad es que no sé qué cositas me enviaron extra. He sacado todas las bolsas que me han llegado. Una de las cosas que me encanta de la marca de Jalara es que todas las cosas que ellos tienen están pensadas en la comodidad. Entonces se van a encontrar muchos pantalones de vestir que están buenísimos para ir a trabajar y tal. Pero que son súper cómodos. De hecho, este por ejemplo viene hasta con una banda elástica aquí en la parte de atrás y la tela es como una tela como con textura, ¿lo ven? Estos pantalones se hacen súper cómodos. Y lo bueno es que para verano, por ejemplo, están súper frescos. Puedes utilizarlos para ir a trabajar y estás fresca, cómoda. Y bueno, este viene con su botoncito, tiene un botón y cierre. Y bueno, trae aquí sus bolsillitos. En la parte de atrás sí que no trae bolsillos y este es en talla S. Todos los pantalones que me pedí creo que la mayoría son talla S, que es normalmente la talla que yo suelo utilizar en la marca de ellos. Y el segundo que les tengo por aquí es este. Y bueno, este es otro modelo que a mí me encanta. Yo ya tengo este en otro color y me fascina, me lo pongo demasiado literalmente. Este también es en talla S. Y por detrás trae bolsillitos, al igual que en la parte de aquí adelante. La tela es como una tela que es terciopelada. Pero miren esto, o sea, estiran un montón. O sea, estiran demasiado. Estos son los típicos pantalones que son súper cómodos, se los juro. Vamos con lo siguiente. Resulta que han sacado algunas colecciones de invierno, donde sacaron como que los pantalones más vendidos de ellos, pero para utilizarlos en invierno. O sea, que son como tela gruesa y como con forrito. Entonces me los quise pedir para probarlos y este es uno de ellos. Este tipo de pantalones yo los uso para todos. Para ir a comprar, para buscar a mi niño en colegio, para ir a gimnasia. Es que para todos. Tiene sus bolsillos aquí adelante. Y como les digo, la tela es súper gruesa. Por delante es así como si fuera como un forrito. Está ideal, ideal para el invierno. Así que estos están espectaculares porque no tengo que usar calentador debajo porque de verdad que aguantan bastante el frío. Yo mido 1,62 por si se lo preguntan, por si son más altas que yo. Para que luego cuando vean cómo me quedan los pantalones, lo tengan en cuenta si son más altos o más bajitas que yo. De cómo les va a quedar de largo. Siguiente. Cuántas cositas. Ay, esto cuando lo vi me enamoré. Está bellísimo. Y lo tenían en negro y en este color. Pero bueno, negro dije, es como que muy común. Así que me lo pedí en este color que es como un marrón. Y una cosa que me gusta, que es típico de ellos. Esto me encanta. Es que traen aquí ya los como cubrepesones. Y no tienes que utilizar sujetador. Entonces está súper cómodo porque no tienes que estar pendiente de qué sujetador me pongo. O de si me lo pongo sin sujetador. Si eres de las que no te gusta que se te marque el pezón. Esto no hace falta porque ya trae incluido en el vestido. Bueno, y un pelincito acampanado. Y la verdad es que este, este me encanta. De verdad. Este es el que más quería que me llegara, se los juro. Porque este me encantó cuando lo vi en la página. Y ya les digo, lo tenían también en negro por si son más de usar colores negros. Bien, lo siguiente. Ah, este es un topcito también que a mí me encantan los tops de ellos porque son súper distintos. No son como, tienen modelos como muy bonitos diferentes. Y estos casi todos me los pido para el gimnasio. Pero realmente los pueden utilizar para lo que quieran. Para salir o para lo que quieran. Porque son topsitos que al final, bueno, son crop tops. Y los pueden utilizar a donde quieran. Pero yo los pido especialmente para el gimnasio. Y me gusta, como les decía, todos los topsitos de ellos, al menos la mayoría, traen aquí los cubrepesones. O sea que no tienen que utilizarlos con sujetador. Este también me lo pedí en talla S. Y si se fijan aquí tiene como un corte. Me encanta. Y también lo tenían en más colores. Siguiente. Estoy haciendo este gol como que demasiado rápido porque siento que si no va a ser súper largo. Bien, estas son unas falditas que me pedí porque ahora estoy pensando en empezar a, bueno, empezar con el padel. Entonces, bueno, dije, no tengo nada así como que de padel, de tenis. Así que, bueno, aproveché de pedirme unas falditas. Y esta me encantó porque, miren, no solamente es aquí como transparente, sino que abajo es falda chore. Entonces, abajo trae el chorecito. Y una cosa que me gustó es que trae bolsillos. Aquí tienen bolsillitos. Trae bolsillos de los dos lados. Voy a levantar toda la parte de esta para que le trae bolsillitos de ambos lados. Y está perfecta para jugar porque es que, o sea, vas tranquila porque no se te va a ver nada. Y está súper bonito porque esta parte aquí es como medio transparente y la verdad es que está bellísimo. Incluso para el gimnasio, me encanta. Y la tenían en un montón de colores también. También me la pedí en talla S. La siguiente me han enviado esta. Es como una, yo no sé, en Venezuela le decimos braga, pero braga en España es ropa íntima. Así que esto no sé cómo se dice, un mono. Puede ser, es un mono. Un mono que, miren, es así súper ancho. Así intentando, esto sí es súper largo. Yo creo que esto me va a quedar largo. Es así súper recto. Y estas son las típicas cosas que tú, cuando no sabes qué ponerte y necesitas salir a buscar a tus al colegio, a ir a comprar algo, a bajar a buscar lo que sea, y quieres ir cómoda, no pensas en que te tienes que poner y vestirte rápido, pues estos son el tipo de cosas que yo agarro para vestirme. Porque es que es lo primero como que, mira, me pongo esto con cualquier cosa de abajo y ya estoy lista. La tela es de estas que se siente súper fresquita. Estas que están súper frescas, que esta tela a mí me encanta para el verano porque va fresquita, o sea, aunque es largo, va fresca porque es como súper ancho, no es pegadito, la tela es fresca, es respirable. Y bueno, está súper bonita. Trae aquí varias alturas para ajustártela. Y el color está lindo. Y este también, aunque yo no sabía que me iban a mandar, yo lo vi bastante en la página y lo tienen también en más colores por si no les gusta mucho este colorcito que es como un rosa viejo así. Tenían en más colores. Trae sus bolsillitos. Aquí trae otro bolsillo. Y por detrás también trae un bolsillito. Está súper lindo este, me encanta. Muy, muy, muy bonito. Ahora, lo siguiente. Este es un topcito que me pedí que me encantó cuando vi el color, me gustó muchísimo. Lo tenían también en más colores. Si mal no recuerdo, creo que había negro y blanco. Y no recuerdo, la verdad, ahora mismo sería otro color, pero bueno, este me gustó porque no tengo nada parecido. Ya negro y blanco tengo un montón. Y vi este que no lo tengo y me gustó muchísimo. Sobre todo pensé para ponérmelo con la falda porque miren qué lindo se ve así. Bueno, es que blanco queda súper bonito con todo. Así que pensé en ponerme este. De hecho, hoy tengo que ir al gimnasio así que posiblemente me lo estrenen. Aunque no sé, no sé ustedes qué dicen. Está espectacular, la verdad. Me gustó muchísimo. Y este es de cierre completo. Es típico que los pueden utilizar incluso como chaquetitas y luego tal vez se lo quitan porque llevan un sujetador abajo. Está súper lindo, súper, súper lindo. Siguiente. Son muchas cosas. Es este de aquí, que es la misma falda que les mostré hace un ratito en blanco. También me lo pedí en negro porque yo soy así, porque a mí cuando me gusta algo yo tengo que tener en más colores, no sé. Yo sé que no soy la única, así que bueno, no me voy a poner aquí a indagar en eso. Pero bueno, ustedes saben que cuando a uno les gusta una cosa, uno se los pide en más colores. Y bueno, yo vi en negro, como este negro no lo tengo, pues los básicos, ¿no? Ya luego que tú tienes blanco y negro, empiezas con otros colores. Al menos yo soy así. Aquí debajo trae su chorcito, lo mismo trae sus bolsillitos de cada lado y la verdad es que está bellísimo. Esto me encanta. Lo siguiente creo que es otro pantalón. Bueno, este me gustó muchísimo porque si mal no recuerdo, este es uno que dice que tiene como tummy control, como que para cuando estás, como que te recoge el abdomen. Y este aquí atrás trae un bolsillito. O sea, no es un bolsillito, es un bolsillo. O sea, es enorme. Bueno, o sea, es literal todo. O sea, el bolsillo abarca todo este desde las costuras, todo este espacio. Solo que la entrada es como pequeñita, pero cabe perfectamente un teléfono si logras ingeniártelas para meterla. Y este, como les decía, como es para el gimnasio, sí que me lo pedí en talla XS porque me gusta que me quede como más pegadito. Y el corte no es correcto 100%, sino es como medio acampanado. Y la tela es un poco como a tercio pelada, miren. Tela súper bonita a tercio pelada. Lo siguiente que me pedí, este que me lo pedí porque este ya yo lo tenía. Miren, me pedí este modelo que es un topcito, bueno, un crop top que trae estas tiritas aquí que son súper lindas. También trae aquí los pads de los senos, como que los cubrepesones, que tampoco hace falta que te los pongas con sujetador. Y este yo ya lo tenía, pero me equivoqué y me lo pedí en talla M. Bueno, no me equivoqué y me lo pedí en talla M, sino que había pedido otro topcito de ellos que por suerte me lo pedí en talla M porque la modelo era súper delgadita y llevaba una M. Entonces dije, bueno, si la modelo es delgada y lleva una M, seguramente es porque corre pequeño. Efectivamente. Me lo pedí en talla M y me quedó perfecto. Si me lo hubiera pedido talla S, me hubiese quedado muy pequeño. O sea, no me lo hubiese podido poner. Entonces, yo pensando que este modelo era parecido, por no fijarme en las tallas, en el tallaje, me lo pedí talla M la vez pasada. Entonces, me quedó muy grande. Así que esta vez dije, bueno, me lo voy a volver a pedir, pero talla S. Y ya por último de las cositas que me mandaron. ¡Wow! Qué bonito este pantalón! ¿Ves lo que les digo? Ellos utilizan, tienen muchos pantalones como de vestir. Para los que les gustan pantalones de vestir o que tienen que ir con pantalones de vestir al trabajo o les gusta utilizarlos así. Y ellos tienen todas las versiones de pantalones de vestir, pero como versión muy cómoda. Entonces, si se fijan por detrás, suelen ser así como con banda elástica. Y este, por ejemplo, particularmente, pareciera que fuera de botones como estos típicos pantalones de vestir de pinza, pero no tiene botones. Es como de mentira. Si me lo tienen que ir con pantalones de vestir, estos son perfectos porque van frescas y cómodas. Y ya por último, para finalizar, lo que les quería mostrar es estos dos tops que son de mis favoritos. O sea, estos deberían sacarlos en todos los colores que existen porque quedan espectaculares. Miren qué bonitos son en detalles de aquí adelante. Y otra cosa es que tienen los cubrepezones que si se los quieren quitar, se los pueden quitar, pero bueno, yo se los dejo. Este es el modelo que les decía que tienen que pedirse una talla más porque corren pequeños. Entonces, estos, por ejemplo, son talla M que yo me di cuenta que corren pequeños porque en la página ellos indican qué talla lleva la model y la modelo era así como que súper delgadita y llevaba una M. Entonces dije, bueno, si la modelo llevo una M es porque ellos probablemente sea una M. Y por suerte no me los pedí talla esa porque si no me hubieran quedado súper apretados porque corren pequeños. Y este modelo también lo tienen en un beige que es el que llevo cazando desde hace tiempo y no logro conseguirlo porque siempre está agotando. Entonces, bueno, tengo en los dos colores, solamente tienen tres colores, verde, negro y el beige que no lo he podido cazar. Pero bueno, si llego a conseguirlo ya les haré video después con los próximos que pida porque es que pido demasiado de esta marca es que me encanta o sea, tanto para vestir como para el gimnasio eso es muy fácil. Y bueno, como les dije aquí va a ser un video para YouTube me han dejado un cupón de descuento para ustedes que se los voy a dejar aquí en pantalla y también se los voy a dejar en la cajita de descripción junto con los enlaces a todos estos artículos o si algo concretamente les gustó que vayan directamente y no tengan que estar buscando en la página porque tienen un montón, no sé, cuando les digo un montón es que pueden pasar horas buscando un producto porque tienen demasiados modelos espectaculares, colores, formas, todo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, un besote enorme y hasta pronto.